Traigo hierba santa, pa' la garganta Traigo caiximón, pa' la islazón Traigo abrecaminos, pa' tu destino Traigo la ruta, pa' la estornuda También traigo albahaca, pa' la gente flaca El amasote, para los brotes Vuelvete y ve, pa' que no ve Y con esa hierba, se casa usted hierbero Traigo hierba santa, pa' la garganta Traigo caiximón, pa' la islazón Ay, que yo traigo abrecaminos, pa' tu destino Traigo la ruta, pa'l que estornuda También traigo albahaca, pa' la gente flaca El amasote, para los brotes Vuelvete y ve, pa'l que no ve Y con esa hierba, se casa usted Mira, yo traigo hierba santa, pa' la garganta Y con esa hierba, se casa usted Ay, que yo traigo abrecaminos, pa' tu destino Y con esa hierba, se casa usted Pero yo traigo caiximón, pa' la islazón Y con esa hierba, se casa usted Y con esa hierba, se casa usted Pero yo traigo el apazote, para los brotes Y con esa hierba, se casa usted Y con esa hierba, se casa usted Y con esa hierba, se casa usted Y con esa hierba, se casa usted